...y de socorristas. Resultó exitoso el traslado de órganos de Veracruz a la Ciudad de México. Mire usted. El Grupo de Rescate Aéreo Relámpagos del Gobierno del Estado de México realizó el traslado de un corazón y un hígado provenientes de la ciudad de Jalapa, Veracruz, con destino final al Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social en la Ciudad de México. Conforme al protocolo de traslado de órganos vitales con fines de trasplante, el capitán aviador Juan Esteban Archundia y el paramédico Adrián Rivera a bordo del helicóptero XC-MMP fueron los encargados de transportar vía aérea los órganos al Hospital Magdalena de las Salinas en el Distrito Federal y después trasladarlos por tierra a la clínica del IMSS. El Gobierno del Estado de México informó que de septiembre de 2011 al mes de marzo de este año, el Grupo Relámpagos ha participado en más de 1.800 operaciones aéreas, de las cuales 19 fueron traslados de órganos y plasmas de sangre. Rosa María Olquín, Noticieros Televisa. El destino final de estos órganos fue el Hospital de La Raza aquí en la Ciudad de México. Los órganos iban resguardados en dos contenedores y fueron colocados sobre una camilla para subirlos a la ambulancia del Instituto Mexicano del Seguro Social. Fueron trasladados por tierra hasta llegar al Hospital General Centro Médico Nacional La Raza. El trayecto en la ambulancia se realizó aproximadamente en cinco minutos y el equipo médico multidisciplinario del Hospital General La Raza ya estaba listo para recibir los órganos. Este es el quinto corazón que llega a este hospital y el receptor es un hombre de 63 años con padecimiento de cardiomiopatía isquémica. El hígado lo recibió una mujer de 60 años con problemas de hepatitis C crónica. Una vez que los pacientes salgan de cirugía, será necesario esperar 72 horas para saber si los trasplantes fueron exitosos. Fala Reachi, Noticieros Televisa.